Buenos días, bueno, hoy he querido hacer un videoblog porque, no sé, me apetece documentar mi vida y qué mejor manera de que se quede plasma en vídeo. Entonces he pensado en hacer todos los días un vídeo de lo que vaya haciendo y que me conozcáis un poco más. Así que os cuento, acabo de seguir de la ducha, voy a ver si desayuno o algo y este mediodía tengo planeado ir a casar a mi abuela, a una comida familiar, así que pues mira, os vais a venir conmigo y ya está. ¿Sabes quién ha decidido acompañarme mientras desayuno? Está un poco mima, o eso dice la gente, pero... ¡Gracias! Música Bueno, pues ya me he llevado a la West Town Luciana Música Música Hola A ver Paula, explica a lo que vamos a jugar ¿Qué? Que explique a lo que vamos a jugar A las dames A las dames Y la mesa cuando la vamos a poner Abuela Cuando diga tu madre ¿Qué? Pues la comida está casi ya A ver también Ahora tengo granja Tengo granja ¿Qué? Música Está haciéndose Pero De rechupete Música 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 Bueno, no te voy a sacar a ti Porque me han dicho que no quieras Pero... El bizcocho borracho La batalla de acampar No No se ríe Música Que no me has defendido Aquí no me defiende nadie Hostia, ahora te sacan la uña y los dientes Música 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 No se sabe de qué bruja de cuento Pero era la bruja Entonces nosotras Llegábamos hasta este punto Y... Mirar la caseta de delante ¿Vale? Que parece de una bruja Parece de una bruja Que es esta A ver... Ahí... Ahí está la caseta de la bruja Y cuando llegábamos a este punto Nos quedábamos aquí Inmóviles, quietas No nos atrevíamos A dar un paso más pa'lante Y echábamos a correr pa' atrás Porque era en plan Madre mía La bruja verá Como salga No puedo comer o algo Y era... Increíble O sea... Era una tontería Pero nosotras me acuerdo Que nos daba Un miedo Horrible Llegar hasta... Hasta aquí Bueno... Pues vamos... Vamos a dar un paseo por... Por aquí Uy... Que vienen coches Vamos a dar un paseo por los alrededores Ahora salgo en el campo De la huerta murciana Mira... Un gallito Ahí está Que parece que dicen Una gallita Un gallito Un gallito Un gallo Ya antes pasaba por aquí Un día... No sé... Un primo... Un primo nuestro Mirad la huerta Que bonita La huerta de Murcia ¿A ti te gusta la huerta de Murcia, Paula? Sí... ¿Sí? ¿Por qué te gusta la huerta de Murcia? No sé... ¿Por qué? Porque de pequeña me gustaban andar por aquí y me comían cosas ¿A que sí, eh? Las mandarines Y perros Las naranjas Los limones ¿A ti te gusta cuántas son los limones? Sí... 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosita! Y no lo... Hay otros que nada Pues aquí estamos Pues aquí estamos En medio de las huertas perdidas Y por qué está la sequía ¡Ay! Mira la sequía ¡La sequía! ¡La sequía! Mira, yo me comía eso Las plantas amarillas Las flores ¿Las plantas amarillas? Sí, porque eso es... Es vinagre ¿Ah, sí? Sí Ah, pues mira Pues chicos, ya sabéis que aquí hay vinagre Sí, espera Es que eso es un flor Las plantas amarillas son vinagre Esto es vinagre El tallo es vinagre Y nos los comemos ¿Cómo? En... Aquí en Murcia Todas las flores nos las comemos ¿Qué las comemos? Mi... Cuando yo era pequeña Mis primas y yo Cogíamos las rosas Los pétalos de las rosas Y nos los comíamos también ¡Qué bonita! ¿Qué vas a hacer? ¿Un ramo? Es que me gusta ¿Vas a hacer un ramo de rosas? Si encuentro más flores Bueno, de rosas no, de flores Si encuentro más flores, sí Pero es que en la máscara de amarillas Por eso... Mmm... Me limpio los pelos de la boca Y eso que no hace aire Bueno, y... Ya despido por hoy el vlog Voy a desmaquillarme Y... Me voy a acostar a dormir ya Así que... Mmm... Hasta pronto Nos vemos mañana Un beso enorme Y adiós Un beso enorme Un beso enorme